Mira, aquí ya vienen tus mesas, aquí está tu pedido, las mesas de 70 por 70 y también vienen las mesas redondas. Tus mesas son estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí están. Son las que son importables y aquí atrás traigo todas las bases, esas son. Y ahorita me voy a poner a descargar y a emplear todo por ponértelo, aquí estoy en la paquetería en Castores. A ver si tienes chance de depositarme, porfa, el resto. Y acepte el envío.